Hola y bienvenidos a un unboxing de este videojuego Life is Strange un videojuego que se lanzó en 2015 de forma episodica y digital pero a mi como no me gustan ni los videojuegos episodicos ni digitales pues me he esperado y al final han sacado esta edición bastante chula y bastante bien de precio aquí podemos ver todo lo que trae, la sinopsis del videojuego, un poquito de publicidad de las páginas web y el contenido que es la banda sonora y un libro de arte de 32 páginas así que vamos a ver aquí está esta es la banda sonora que algunos penséis que ese diseño es un poco cutre, un amigo mío me explicó por qué tiene este diseño, de dónde lo han sacado, no voy a decir de dónde es pero si juegas al juego lo entenderás aquí podéis ver las canciones aquí está el disco y aquí está el libro de arte tiene el tamaño más o menos de la caja del juego de tapadura es como si fuera una especie de diario está bastante chulo de tamaños más o menos como el del Arkham Asylum y el videojuego la contraportada es la misma que la de la caja y por fin trae subtítulos al castellano un código para registrar en la página web aquí está el disco pues esto es lo que trae la edición coleccionista adiós adiós y y y y